¡Suscríbete al canal! ¡Tranquilo y sin problemas! Lo habrá probado durante la semana muchas veces. ¡Tiró la paradilla! ¡Qué movimiento más raro quiso! ¡Un disparo con mucha confianza! Hay que tener sangre fría, ¿eh? ¡Hace la paradilla y entra! ¿Y eso te ha permitido todavía? Es una buena pausa. ¡Apaca en la carrera y entra! El arquero convencido que iba al otro lado. Y no hay pausa en el camino que engaña a este brillante arquero. Si anota este gol, ganarán el partido. Ni quiero imaginar la presión que está viviendo. Se terminó el partido emocionante hasta el final con este lo han ganado. Infernalmente emocionante porque nadie se pensaba que le iba a pegar tan bien. Veamos otra vez ese gol. ¡Apaca en la carrera y entra! ¡Apaca en la carrera y entra! ¡Apaca en la carrera y entra! ¡Ojo que se puede venir la contra!